Música Ya sabéis como va, ole 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 Soy yo, el mayor tonto de internet Seguramente, porque estoy jugando al LOL aún Y... No sé, invadimos Co Píllalo ¿Por qué me fío de esta gente, tío? Quería pinguear y le tiré el flash Igualmente le di a la AIL Dios, da igual, tío Hay tantas cosas malas en un segundo Voy a tomar por el culo, tío Ay, qué tilt He pillado en un segundo, loco Tragar daño vosotros, me da un poco lo mismo Ay, Dios santo, tío Cómo... Dios, me duele Me duele el IQ Estos están empujando, eh Se puede matar Están empujando un carajo Bueno, están empujando, pero... Están muy pechados por atrás No sé por qué ¿Qué hagas? ¿El Kain? Está muerto ¡Ah, no tengo flash! Ay, no lo he matado Porque no tengo flash Tío ¿Está aquí o no? ¿Tendría que estar por aquí el Kain? No No entiendo por dónde se movió Ok Voy para abajo a ver si puedo sacar alguna kill Huela que me están viendo Me estaban viendo por algún lado Pero no sé por dónde ¿Cómo es nivel 5 este tío? No me esperaba que fuera nivel 5 el Kain, tú No sé tampoco cómo llegó tan rápido Wow Qué troleada Eso es troleo ¡Ah! Y le sale bien Esto es puro troleo, tío Esto es puto troll Me mata O no No me puedo creer que esa mierda me haya dado, tío No, me piro Mejor no jugarse Está bien No Vale Ha tardado un montón tirar el culo Vale Ha tardado un montón tirar el culo Hombre, ni tan mal, eh Ni tan mal No me quejo Ni tan mal Aguay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho eso? Voy a esperar para comprarme las botas No tengo necesidad de ir con presas Sabiendo lo por delante que voy Estarán aquí Estarán el puto dragón, tío Ala A tomar por culo Ni tan mal Buah, estás muertísima, compañero Vale Esto, esto, esto ¿Qué voy a hacer? Es que sea lo más hijo de puta que hay Pero además, sin duda Esto que estoy haciendo ahora Es de ser un hijo de puta Se lo hacen Ahí la mao Que se lo hacen Y yo aquí a lo tonto Esperando a la Jinx, tío ¿Cómo de hijo de puta hay que hacer Para hacer esto, tío? Es que ni siquiera se ha con ventaja con esto Esto es trolear Esto que estoy haciendo es trolear Me renta más ir a junglear Que hacer esto Han pillado la torre de gratis Gracias a esto Sorry, not sorry Básicamente No soy un hijo de puta Ni nada, ¿sabes? ¿Cuánto D tengo? 252 No está mal Yo me voy comprando espadas Y luego ya veo lo que hago Está muerto el Caín Porque quieren tirar su render, tío ¿Quién del equipo quiere tirar su render, loco? ¿Qué cojones? Me quedo aquí ya Me quedo aquí a lo tonto Y espero a que A que salga alguien Y lo mato directamente Es que No tengo No tengo nada más que hacer Realmente Aparte de esperar Y ser un hijo de puta Si es que pasa alguien En cinco segundos Lo mato Está muerto La botella ha ganado Y este tío está muerto ¡Hala! No lo mato Esta tía muere Yo también El puto Timo, tío No pasa nada La Trinity ¿Cuál es ahora mismo El objeto que más daño? Bueno, voy a ir a Filón Ya está A tomar por el culo Para que pensarlo No, he fallado la E Tío, le he metido un puto crítico de mil Le he metido un mil de puto crítico Con el salto, tío Qué pobrecito, tío Yo estaba ya tilteadísimo Jeje Bueno, gente Yo qué sé He grabado más o vídeos Fran, que es mi editor Habrá editado y habrá subido cosas Y yo pues supongo que cuando Ha subido este último vídeo Ya está de vuelta O no No lo sé Porque me he dado Una semana de vacaciones Si me seguís en Twitter Y si no me seguís en Twitter Seguirme En mi increíble red social Donde tuiteo cosas como A ver si me muero Y joder Qué ganas de morirme Y nada, chavales Falta poco para hierro Buenas noches Los pastores Chau Chau y